Conviente en pie, con la mano abrida, sin tu brazola, da media vuelta y salte duro No te quite ahora, que tú solo empiezas, mueve la cabeza y salte duro Para saber lo juro, por el napella de un lado, ni que pañeca esperado Para saber lo juro, por el napella de un lado, ni que pañeca esperado